Feliz Jueves y fantástica mesita la que estoy viendo de calidad, variedad y cositas vivas y frescas, sobre todo muchos colorines, porque como dijo aquel, quien dijo miedo, fijaros cuantas cositas buenas, os voy diciendo, ofertitas, tenemos jancos que son burros buenísimos, se llaman burros alistados, vivo vivo de promoción, a 5.80, pescado salvaje buenísimo, el salmón, ahí tenéis las baconetas, los bonitos, buenísimos, vendemos entero y por trozos, bueno, 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 que mesita, las bacaladillas, viva, viva de la caleta, un dedito chiquitito, pillotita, otros salmonetitos, vivo de la caleta, melusa al corte, pinta roja, breca, melusa al lomo, las doradas y las rubinas que las tengo para allí a escondidas, el bacalaito salado, buenísimo, baratito, que le hemos traído ya, unas sardinas para venderte a 2.80 por kilo, rabiosa, que decir a 3.80 este boqueroncito plata, el boquerón gordo que hoy es, súper fantástico, fijaros que calidad, que gordura, ahí tenéis, que amonó, ese pulpo que ya está entrando por fin, pulpo gordo de aquí, vivo, mejor imposible, hemos traído las gilas ya troceaditas para los delicados, que hay muchos protetas que es muy gordas, pues ya picaditas para que te lleven menos, ahí tenéis la gamba gordita, fresca, el mejillón, la almejita, anillita, mejillón francés, cómo no, las cocochas de las melusas muy baratitas, unas poquitas de potas y el calamar y el pulpo mega divino, en fin, creo que la mesa está súper impresionante, impresionante, así estoy hoy, que no quiero dejar de grabar, bueno, pues hay que desayunar, al lío, guau.